...para toda la familia presente. Gracias amigos Manso por darle esta oportunidad, estimadísimo. Costo. Dice, por mi pobreza. Gracias. ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué no quieres dejarte? Si más te conseguí, si más te conseguí, ni siquiera olvidar no veré. ¿Por qué te quieres dejarte? Si crees que un bestia, si no te abandonas, si pronto abandonas, sería por mi voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!